Olololololá Y sé que cantes columbia Y que bailas guanguangó Olololololé, olololá Olololá Mulata te estoy llamando Para que puedas gozar Acércate a la bachata Sé que te gusta bailar Acércate más mulata Sé que te gusta bailar 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 Yo sé que a ti te gusta más mi guarachar Sé que te gusta bailar Y mi rumba buena te la voy a tocar Sé que te gusta bailar Ay mulata ven y no te escondas más Sé que te gusta bailar Ay si me bailas esta rumba una sorpresa te voy a dar Sé que te gusta bailar Un traje de rumbera te voy a comprar Sé que te gusta bailar Ay pa' ver, pa' ver tu cinturita menear Sé que te gusta bailar Oye mulata tu ombligo es un vacilón Sé que te gusta bailar Ay todos dicen que parece una olla de presión Sé que te gusta bailar Por eso este trajecito te lo voy a comprar Sé que te gusta bailar Ay para verte, ay para verte, para verte guarachar Sé que te gusta bailar Oye mulata ven y no te escondas más Sé que te gusta bailar Yo quiero que tú bailes esta rumba una mar Sé que te gusta bailar Ay pero ven, bailala conmigo, no me engañes más Sé que te gusta bailar O es que me tienes miedo por mi naricita mamá Sé que te gusta bailar Ay te lo juro, oye que no te voy a hacer nada con ella Sé que te gusta bailar Esa naricita así, que es rica y muy bella Sé que te gusta bailar La tengo que cuidar por mi futuro mamá Sé que te gusta bailar Cuando me caigan los años encima Sé que te gusta bailar Sé que te gusta bailar Porque esta rumba es pa' gozarla de ahora hasta mañana Para que no baile Marta que va mi hermana Y mi gordita y solida también hasta mañana Ay no me digas que no te gusta la rumba mulata Ay pero ven, baila, baila, me descansa Mulata rica, mi rumba, te llaman Ay pero mulata, mulata, después lávate la pata Mulata rica, mi rumba, te llaman Ay que rico, me gusta tu andar Sé que te gusta bailar Yo sé que a ti te gusta mulata, guarachar Sé que te gusta bailar Tú eres rumbera, tú eres rumbera, tú eres rumbera Sé que te gusta bailar Yo sé que tú eres rumbera, oye de solar Sé que te gusta bailar Ay que desde chiquitinca tú sabías bailar Sé que te gusta bailar Oye mulata, baila, no me desesperes más Sé que te gusta bailar Ay tú sabes que quiero que estoy loco por verte bailar Sé que te gusta bailar